Hola chicos, hola peques, hoy os mando más saludos, sí, más besos y más abrazos, ponerme nombre y desde donde llamáis, vamos a continuar saludando y dedicando vídeos, pues por ejemplo a Cristian Bergotini, sí, a Wilma Enríquez desde Honduras, a Gonzalo, hola Gonzalo, a Fernando Valentín y a sus papás desde Argentina, a Melchor, ja, Melchor, sí, su cumpleaños, es el 22 de abril, cumpleaños, feliz, que cumplas muchos más Melchor, a Mía y a More desde Argentina, a Omar de Málaga, wow, al hermanito de Andrés Brando, ja, ja, y a él claro, a Junior de Catán y a Nicolás de Argentina. Hola amigos, hoy, ja, ja, estamos en plena ciudad, es un día normal, es un día normal, mirad, mirad, aquí hay una obra, vemos aquí el camión volquete, wow, una hormigonera, esto es una hormigonera, sí, una excavadora, están haciendo una obra en la ciudad, ja, ja, el taxi, el taxi, lleva, ja, a sus clientes, a su destino, claro, es un día tranquilo, la grúa, la ambulancia, el coche de bomberos, están aparcados, no tienen trabajo, es buena señal, señal de que no hay accidentes, el bus, lleva a los pasajeros, a su destino, o bien al colegio, o bien a la universidad, o bien a casa, a ver familiares, o bien al trabajo, claro, muy bien, aquí vemos, el camión limpiador del suelo, está limpiando el suelo, para que todo esté muy limpio, ¡Uy! Este coche, está muy nervioso, este coche rojo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está tan nervioso? Chicos, por eso, el coche rojo, está nervioso, está viendo una gran carrera, de Rayo McQueen y Francesco, el italiano. ¡Huala! ¡Uh! ¿Qué haces, coche rojo? ¡Huala! ¡Oh! ¡Le ha tocado un poco! ¡Este coche es temerario! Tenemos que llamar a la policía, es un coche, que pone en peligro a todos los demás, es muy peligroso, no se puede correr, mucho con el coche. ¡Oh! ¡El taxi! ¡Ha tenido un accidente por su culpa! ¡Guau! ¡Coche rojo! ¡Qué malo eres! ¡Mirad, chicos! ¡Me parece que hay un plan! ¡Mirad, mirad! Todos los coches pesados y camiones pesados se ponen en marcha, ¿qué querrán hacer? El camión de bomberos, también, la grúa, también, me parece que ya entiendo lo que quieren hacer. ¡Le quieren hacer una trampa! ¡Guau! ¡Mirad, mirad! Ha provocado dos accidentes, que podían haber sido muchos más. ¡El taxista! ¡Vamos a ayudarlo, taxista! ¡Mirad, mirad! ¡Este monovolumen, también! ¡Muy bien! ¡Pone su vehículo! 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 ¡Pone su Es normal, y es normal porque es un conductor muy peligroso y tiene que estar arrestado. El policía se lleva detenido al conductor, por supuesto, se ha portado muy mal, el coche se lo lleva a la grúa, irá al depósito de vehículos. El policía ha hecho un buen trabajo, la verdad es que en la ciudad vuelve a continuar la normalidad, la obra continúa, el autobús, el taxi, cada uno va a su sitio y el camión limpieza sigue limpiando, mirar, 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 y en la otra punta de la ciudad en el circuito, Rayo McQueen y Francesco continúan haciendo la carrera. Y yo me despido de vosotros, adiós amigos. Peques, hola, sé que os gustan mucho los vídeos, aquí tenéis cuatro opciones, mirar, mirar, este de aquí, o tal vez os gusta más este de aquí, o a lo mejor os gusta este de aquí, o a lo mejor este de aquí, por favor, suscribiros a mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.